Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 1, en el cual se hablará de la educación a distancia como nuevo horizonte de la formación y bondades de este sistema. La competencia específica a desarrollar es valorar la historia y las características de la educación a distancia para un mejor desempeño en este sistema. Es importante iniciar diferenciando los términos abierto y a distancia. Abierta se refiere a las características de flexibilidad en el tiempo, mientras que a distancia es la separación entre alumno y profesor. Al referirse a modalidades de estudio, se refiere que la modalidad presencial es el 100% asistencia física del estudiante y docente. La modalidad semipresencial es aquella que se da el 50% presencial y el 50% a distancia, mientras que la modalidad a distancia es aquella que se centra en ampliar el acceso a la educación, liberar delimitaciones de tiempo y espacio y ofrecer oportunidades flexibles de aprendizaje y formación. Otra modalidad es la educación virtual, que utiliza las nuevas tecnologías de comunicación e información, así como herramientas o materiales para la formación, pero sigue siendo a distancia. El aprendizaje abierto y a distancia se ha convertido en la actualidad en la punta de lanza que rompe horizontes y permite miles de posibilidades que ayuden al crecimiento de los pueblos y de las personas en particular, y depende del uso adecuado que se dé a los medios para la formación y educación a través de esta modalidad. Lo que se busca es contribuir e implantar educación para todos de forma permanente, en base a lo que la UNESCO quiere lograr con su organización en casi todos los países, tanto en el aprendizaje formal como en el no formal, apoyando de forma constante a la educación a distancia. En la publicación del año 1998, el ICDE y las organizaciones internacionales, en conjunto con la UNESCO, expresan que el aprendizaje abierto y a distancia debe jugar un papel fundamental en la educación del mañana mediante el apoyo a la educación permanente. Varias son las razones para la educación a distancia, entre ellas están la capacidad de innovación, el sustentar los ideales educativos, la expansión de la educación a distancia, el reconocimiento mundial, los valores de alumno de la educación a distancia, las ventajas de la educación a distancia. Vamos a hablar de la capacidad de innovación. Marín y García Aretio señalan entre los factores de la calidad de la educación a la capacidad de innovación, de perfeccionamiento y de superación de los problemas actuales, siendo innovadora tanto por su método como por su flexibilidad para facilitar cualquier tipo de aprendizaje y responder a las más variadas demandas, sean estas de comunicación, nuevas tecnologías como por su economía, donde exige el compromiso personal con el autoaprendizaje, siendo condición y objetivo de toda formación de calidad. En segundo lugar, al referirse a la UNESCO, se habla que la educación universal ha sido liderada y declarada como universal de los derechos humanos en el año de 1948, siendo el derecho fundamental, es decir, irrenunciable y debe ser norma directriz de las políticas de todos los pueblos. La igualdad de oportunidades está proclamada en las constituciones de los estados como el derecho a la educación, por lo cual ninguna desigualdad desencadena conflictos o rechazo que la discriminación, desigualdad o injusticia que se produce en el campo educativo. Los ideales educativos forman parte ya del sentir de los pueblos que han asumido lo promulgado por los organismos internacionales de manera permanente y no quieren permanecer en la ignorancia al experimentar las ventajas de una mayor formación para elevar el nivel de vida. En tercer lugar, al hablar de la expansión, se puede remontar a la intención didáctica de las cartas de San Pablo, dirigida a las crecientes comunidades cristianas o al Epistolario de Lucilio, que es el conjunto de cartas que constituyen un material didáctico sobre la filosofía estoica de Seneca. En el siglo XIX, con la expansión de los servicios de correos y las tendencias liberadoras, se favoreció la tendencia de llevar al estudio a otras partes a través de la correspondencia. En el siglo XX, en la década de los 70, se consolidan instituciones de orden superior que entendieron la educación a distancia como un aporte al mundo universitario, siendo la UTPL en 1976 pionera en el Ecuador y Sudamérica en estudios a distancia. En cuarto lugar, la educación a distancia se abrió camino a pesar de resistencias y temores. El número de estudiantes se incrementa cada día. La aceptación de los profesionales formados en este sistema es mayor a los formados en el sistema tradicional, porque la necesidad de formación continua para asumir nuevos roles es evidente, y en el amplio campo de los adultos es la alternativa más valiosa y posible. Entre los organismos internacionales que apuestan a la educación a distancia son Europa y Latinoamérica. En quinto lugar, los estudiantes a distancia demuestran gran fuerza de voluntad al estudiar en solitario. Son muy entusiastas en su carrera y están muy motivados en el estudio. En esta modalidad, a distancia se debe revisar los temarios completos, ya que nada de los contenidos le es perdonado. No existen preferencias del profesor, por lo que la preparación es fundamental. Aprender a distribuir su tiempo de acuerdo a las dificultades de la asignatura. Son autoridactas. Aprenden la disciplina y la ética, porque los sistemas de educación a distancia son muy celosos en todas sus evaluaciones, lo que garantiza el desempeño adecuado de sus estudiantes. En sexto lugar, otra de las ventajas es que llega a todos los rincones de la patria y permite el acceso a quien, por una u otra razón, no accede a la educación presencial. El no tener que desplazarse a las aulas de clases o recorrer extensas distancias permite optimizar el tiempo, donde puede acoplar su horario de trabajo con sus estudios, además de las ocupaciones familiares, cumpliéndose así con el principio de igualdad de oportunidades que promulgan los organismos nacionales e internacionales, permitiendo el acceso real a quienes cumplan con requisitos mínimos de ser bachilleres. Posibilita además el logro de una segunda carrera que complementa su formación continua para hacer de su vida algo digno y competitivo. Esto se da gracias a que la UTPL llega al lugar de residencia de los estudiantes a través de los materiales didácticos, las nuevas tecnologías y de las comunicaciones a los estudiantes que se establece con sus maestros y con el centro universitario que les sirve de apoyo académico y administrativo. Es evidente que en el siglo XXI se necesita de una educación permanente para avanzar en conocimientos o simplemente para moverse en este mundo globalizado y competitivo, dominar las circunstancias, superarse a sí mismo y entregar a la humanidad los diferentes talentos. Recuerden lo que dijo Paulo Coelho, el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Un excelente día. Un saludo.